Un encuentro nacional de Dabke, Danza Árabe, que acá estuvimos informándonos y actualizándonos de la importancia de lo que es la danza árabe, no solo para los interesados en la danza árabe, sino en los niños, toda la red nacional que hay respecto a la danza. Va a haber un evento en octubre acá en la ciudad, donde va a venir gente de Córdoba, de Salta, de Buenos Aires, de Mar del Plata, del Comodoro Rivadavia. Lo declaramos de interés municipal. El evento será 12, 13 y 14 de octubre acá en la ciudad. Así que están todos invitados los vecinos de la ciudad. Sí, realmente muy agradecidos con todos por colaborar con este evento que vamos a realizar en el mes de octubre, que sería el noveno encuentro nacional de Dabke. Dabke es una palabra que significa folclore árabe y representa los países de Siria, Líbano, Palestina, Irak. Y bueno, para nosotros es un orgullo haber sido seleccionados por el Comité Nacional y formar parte de este nuevo evento. Este es el noveno año que se realiza, Jujuy lo hizo en el 2012 y bueno, nuevamente nos toca convocar al país a bailar en Jujuy y conocer nuestra provincia, conocer nuestra cultura también. Y convocamos a todo el público juzgueño que quiera participar, que quiera inscribirse. Pueden pasar a solicitar las bases por la Sociedad Ciro Libanesa o en la página del encuentro que se llama Noveno Encuentro Nacional de Dabke en las redes sociales.